Hola, ¿qué tal amigos de Guía de Farras? Me encuentro acá en un lugar súper interesante y novedoso, donde si hablamos de gastronomía, pues unos platos exquisitos y deliciosos que ustedes ya lo van a conocer. Estamos acá pues en Baybel Restaurant con su propietaria también Lorena Ventimilla y Adriana Vélez. Bienvenidos a nuestro programa Guía de Farras. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido a nuestro restaurante Baybel. Este restaurante pues aparte pues que tiene una comida gourmet, no sólo pues hay comida acá, también hay pues piscina, hay servicio de bar. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Bien Paul, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y para contarles un poquito acerca de nuestro proyecto. Hay una comida deliciosa, yo el otro día vine a probar acá, me dieron unos cangrejitos rellenos espectaculares, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero queremos saber y el público de Santo Domingo quiere saber por qué el nombre Baybel. La idea nace por nuestros apellidos, el apellido de Adri es Vélez, el mío Ventimilla, entonces unimos los dos apellidos y por eso es Baybel, Ventimilla Vélez. Ok, perfecto. No sólo, bueno, ¿qué tipo de comida ustedes ofrecen? Aparte pues veo que tienen carnes, mariscos, hay una alta gama de coctelería también porque también hay servicio de bar. Cuéntanos un poquito mi querida Adri. Bueno, sí tenemos, no tenemos una carta tan extensa, pero sí tenemos variedad, mariscos, carnes, pollo, tenemos paella, bandejas marineras. Bueno, la idea era hacer algo que no lo encuentren en cualquier lugar, ¿no? Porque en Santo Domingo hay variedad de comida, mucha variedad de comida para escoger, pero lo que vendemos aquí realmente son platos únicos y a usted probó algo. Son riquísimos, espectaculares. Y aparte también pueden venir acá a celebrar su cumpleaños si de pronto quieren hacer un 15 años, quieren, por ejemplo, el bautizo de la nena. Si quieren para hacer algún evento acá lo pueden hacer, ¿no? Sí, por supuesto, previo a una reserva o venir directamente acá para hacer las contrataciones. Ahora sí, vamos a lo fuerte, ¿no? Vamos a lo que vamos, dicen por ahí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que son pues los platos especiales, los platos fuertes, los platos más pedidos y entre ellos tenemos pues la bandeja de marisco, ¿no? La bandeja de mariscos que es una de las más solicitadas porque tiene de todo y obviamente pues carga mucha energía, ¿no? Claro que sí, sí. Nosotros tenemos platos especiales aquí, ¿no? Y lo que más vendemos y más apetece a nuestros clientes es esta bandeja marinera. Tiene de todos los mariscos. ¿Qué nomás tiene? Creo que me vaya enumerando. Tiene langosta, cangrejo, camarón, langostino, calamar, pulpo. ¿Para cuántas personas? Para dos, para dos, sí. Quiero, por ejemplo, una para un familiar, ¿también lo pueden hacer? Sí, claro, claro que sí. Lo interesante y lo especial del plato es que todos los mariscos diferentes van en su salsa, o sea, no es todo igual el sabor. Cada marisco va preparado de una forma distinta. Y la salsa, me imagino, pues también son recetas de la casa, ¿no? Secreto. Eso no se dice. Chéverísimo. Aparte de la bandeja de marisco, el filé miñón y el Gordon Blue, ¿ustedes trabajan con productos de primera calidad? Por supuesto. Productos de primera calidad, frescos, para que el cliente se sienta satisfecho. Perfecto. Si yo me quiero venir a tomar un coctelito acá el fin de semana, a pasar con la novia, a invitar a los amigos. También hay atención de bar y servicio de coctelería. ¿Hasta qué hora? ¿Desde qué hora más o menos? Desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche. En lo que es bar, pueden servirse cocteles, cervezas, algún shot en especial. ¿Las micheladas? Micheladas, por supuesto, también con sabores. ¿Cuál es su coctel preferido de aquí de Babel? Piña colada. La piña colada. ¿A usted le gusta lo dulce, no? Por supuesto. Yo soy un poquito más cítrico. A mí me gusta la michelada o de pronto un margarita, ¿no? También. Chéverísimo. Chéverísimo. Vamos a recargarles que estamos ubicados acá. Me confirma nuevamente la dirección. Es un lugar súper chévere, donde ustedes pueden compartir con familia, venir con los niños a comer de una comida espectacular. Ya van a ver las tomas más adelante. Me confirma la dirección. Y las redes sociales, por favor, ¿cómo los podemos seguir? ¿Cómo podemos ver sus productos en las redes sociales? Bueno, estamos ubicados en la cooperativa Las Palmas, calle Canadá, detrás de la escuela Antirrime. Es muy fácil llegar, ¿sí? En redes sociales estamos en Facebook como Babel Adriana Vélez. Un poquito como para que las personas que ya me conocen, pues, sepan cómo estamos ahí. Y en Instagram igual, Babel Adriana Vélez. Como les iba diciendo, chicos, acá, pues, la comida es deliciosa. Y también, pues, ustedes pueden venir a hacer sus reservaciones para eventos. Y si ustedes quieren que Babel vaya a su evento, también lo pueden hacer porque ellos tienen todo su equipo completo, su personal totalmente capacitado, muy profesional. Si yo quiero, pues, mi matrimonio, que vaya a Babel, también puede ir, ¿no? Sí, donde se case, yo lo sigo. A todo el Ecuador a nivel nacional. Sí, 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 claro. Va ganzísimo. Así que, chicas, quiero que hagan la invitación formal a toda la gente que nos va a ver en las redes sociales para que vengan a disfrutar de la mejor comida, cielo, mar y tierra, coctelería, de todo acá en Babel Resto Bar. Por favor, ayúdame, mi querida Lorena. Claro, Paul. Están cordialmente invitados a toda la ciudadanía que nos vengan a visitar a nuestro restaurante Babel y no solamente al restaurante, sino a nuestro bar, que también lo tenemos aperturado y uso de las piscinas también tenemos acá. Recálgame los horarios de atención, por favor. En el restaurante de 12 a 11 de la noche, en el bar de 6 a 12 de la noche y en las piscinas mientras esté abierto acá. Perfecto. Su invitación, Adri. Pues, los espero. Me gustaría que vengan a probar nuestros platos, a degustar de lo que podemos ofrecer aquí. También, pues, cuando tengan su evento y eso, no duden en llamarnos. Nosotros les vamos a atender. Los esperamos. Aquí, desde Babel, haciendo, pues, un reportaje de la gastronomía de Santo Domingo y, pues, nada más que recomendarles a que vengan a este lugar. Desde Babel, un saludo especial. Quien les habla y reportó, Paul Vinuesa. Gracias. 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 Gracias.